¿Cómo se puede trabajar sin banderas políticas? ¿Cómo se puede trabajar sin banderas políticas? Pues reconocemos su confianza para invertir en Quintana Roo y su compromiso. Es un factor inestimable, el corazón que late en el centro de nuestros esfuerzos y un motivo más para seguir esforzándonos para que esta tierra maravillosa sea cada vez más competitiva. Gracias. 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 Gracias.